Pyramid Head es un monstruo que aparece como principal antagonista en Silent Hill 2, un juego terrorífico. Esta abominación tiene forma humana, lleva un enorme casco piramidal en la cabeza y porta un gigantesco machete. Se trata de un verdugo sumamente cruel y violento que se les aparece a las personas devoradas por la culpa en el pueblo de Silent Hill. Y en este vídeo quiero mostrarte cómo realizar una build de Pyramid Head en Dark Souls. Crearemos un monstruo poderoso al comienzo del juego que causará estragos en sus enemigos con su enorme machete. ¡Vamos allá! Lo primero que tenemos que hacer es elegir un hombre terrorífico como Pyramid Bazinga, sexo hombre, clase pues tenemos entre varias opciones elegir. Yo voy a escoger la clase bandido, ya que tiene muchísima fuerza, la fuerza más alta y necesitamos mucha fuerza para empuñar el super machete. Regalo muy importante elegir la llave maestra que nos va a abrir puertas que si no estarían cerradas y nos va a facilitar hacer esta run. Para crear a nuestro Pyramid Head vamos a necesitar muchísimas almas, por lo cual es recomendable visitar a nuestro amigo Molinete situado en las catacumbas y derrotarle con la ayuda del paladín Leroy. Por cierto, se me complicó bastante en mi partida este nigromante que generalmente está chupado y la clave se trata de derrotar a las copias de Molinete para que el poderoso paladín Leroy le mate de dos golpes. Pero a veces se complica y la verdad es que el tema es que Molinete nos mata de dos golpes, porque somos un personaje de nivel muy bajo. Entonces bueno, hay que ir con un poco de precaución y ya os digo que en este caso se complicó un poco la cosa, pero finalmente conseguir las almas que nos da este poderoso nigromante. Perfecto amigos, ya tenemos más de 15.000 almas y nos vamos a elegir donde está el herrero André para comprarle el emblema de Artorias. Pero que ocurre que este emblema cuesta 20.000 almas que son fáciles de conseguir si vamos cogiendo las distintas almas que vais a ver en el camino. Esto lo he puesto a mucha velocidad porque ya lo hemos visto un montón de veces en mis guías y de esa forma ocupa el mínimo espacio de tiempo. Hay que tener cuidado con este dragón porque a veces nos mata, pero lo bueno es que la marca de la vergüenza, la que tiene nuestras almas es muy fácil de recuperar y por tanto no vamos a perder todas esas almas que nos ha costado conseguir al derrotar al nigromante Molinete. Guardamos aquí y acto seguido pues os recomiendo que derrotéis a este caballero tirándolo al vacío para conseguir aún más almas y sigáis este camino. Perfecto amigos, pues cuál es el objetivo de conseguir el emblema de Artorias cuesta 20.000 almas que es un montón, pero realmente nos va a permitir acceder a una zona donde vamos a tener un pacto que necesitaremos para conseguir el arma de Pyramid Head y no sólo eso, sino que además podremos farmear muchísimas almas las cuales nos van a ser súper útiles. Entonces aquí consumimos las almas que hemos obtenido y acto seguido compramos el emblema de Artorias. Como os he dicho tranquilos que recuperaremos estas 20.000 almas y conseguiremos aún más y ya pues lo que tenemos que hacer es también podemos consumir el resto de almas que nos quedaban y gastar estas en subir la estadística de fuerza, ya que vamos a necesitar hasta 27 puntos de fuerza para usar este poderoso machete a dos manos. Perfecto amigos, pues ya sin presión porque si nos matan pues no perdemos muchas almas, nos dirigimos a la zona donde está la puerta con el emblema y que con la llave que ya hemos comprado pues vamos a poder acceder a una zona donde hay enemigos muy poderosos y el pacto del bosque al cual nos va a interesar unirnos. Bien, ahora lo que tenemos que hacer es farmear muchísimas almas, concretamente unas 30.000 con los personajes que hay en este bosque. ¿Y esto por qué? Pues porque vamos a subir la fuerza a 27, vamos a comprar un machete que cuesta 10.000 almas y no sólo eso sino que también lo vamos a mejorar a más 5, entonces eso calculad que son unas 30.000 almas. Pero realmente se puede farmear bastante rápida en esta zona en unos 20 minutos de la forma que vais a ver. El truco se trata de atraer a los enemigos a las escaleras y poneros en la posición que vais a ver, de forma que ellos se tiren, reboten sobre nuestra cabeza y caigan al vacío. Cuesta un poco pillarle el truco, pero de esta forma vamos a poder conseguir las almas que os estoy contando en más o menos 15 o 20 minutos, dependiendo de cómo se os dé. Simplemente os ponéis donde habéis visto, alcéis el escudo y resulta que los enemigos van a subir por las escaleras y se van a tirar sobre nosotros. Os recomiendo que estéis matando todo el rato, sobre todo al hechicero que es bastante toca pelotas y a veces se queda ahí disparando los hechizos y luego a un bandido que podéis ver que es como invisible y al clérigo. Y para matar a los dos últimos pues simplemente os ponéis aquí en la zona de las piedras, en esta postura, ponéis el escudo en alto por si acaso no se caen y ya de esta forma pues a lo tonto a lo tonto hemos farmeado un montón de almas. Repetís esto como cinco o seis veces y tendréis esas 30.000 almas en vuestro poder. Pero no os vayáis del bosque, ya que hemos de realizar un juramento para poder acceder al gran machete que estamos buscando y que nos lo vendan. Por tanto hemos de decirle dos veces que sí a este gato, de esta forma nos uniremos al pacto del bosque y los enemigos que hay en la zona no serán agresivos con nosotros, pero esto no es lo que buscamos, sino lo que queremos es que aparezca este mercader, el mercader Shiba del Este, el cual vende varias armas entre las cuales se encuentra el gran machete demoníaco, que es el arma que buscamos. Lo que pasa es que no nos lo va a vender aquí, sino que nos lo va a vender más adelante. Así pues hablamos con él y acto seguido continuamos todo seguido donde está el herrero, porque lo que tenemos que hacer es por una parte usar las almas que hemos farmeado para subir la fuerza a más 27 y también comprar suficientes fragmentos de titanita, concretamente 9, para luego mejorar nuestro machete a más 5. Entonces haciendo los números que os he dicho pues os va a salir todo bien. Nos van a sobrar más almas que aparte las vamos a tener que gastar más adelante en el mercader. Así pues haced lo que os digo porque si no os vais a quedar cortos de dinero, yo os aseguro que el gran machete pues cuesta una pasta. Perfecto amigos, pues pasamos por el lado de este demonio y nos dirigimos directamente a comprarle 9 fragmentos de titanita al herrero y también esta herramienta para mejorar armas en la hoguera, que se me había olvidado y es importante. Solamente cuesta dos mil almas, pero nos va a permitir mejorar nuestras armas en una hoguera sin tener la necesidad de ir donde hay un herrero. Y aquí ya veis que mejoró mi fuerza a 27 puntos y de esta forma voy a poder usar este superarmo. Perfecto amigos, pues ahora vamos a comprar el machete al mercader Shiba del Este, el cual está situado en el pantano de las profundidades. Para ello hemos de volver a bajar desde el santuario de enlace de fuego, pasamos corriendo de todos estos gordos con garrotazo y hemos de bajar al pantano de la ciudad infestada por este atajo. El truco está en usar las escaleras que si os fijáis todas tienen una antorcha y no tendréis mucho problema en llegar abajo. Intentad que nos maten, ya que no queremos perder estas almas, ya que el machete cuesta diez mil almas y ya os digo que si no os vais a aburrir de farmear estas almas, así que lo mejor es que no cometéis errores y entonces no habrá problemas. Resulta que el mercader está justo bajo esta noria, así que no tiene mucha pérdida. Nos tiramos aquí y aquí lo vemos apoyado sobre el suelo venenoso y le vamos a comprar el machete demoníaco, que resulta ser el arma del demonio de Aries, que también te la puede soltar, pero que ocurre que la probabilidad de que te la suelte es muy baja, así pues lo que tenemos que hacer es comprarla a este mercader. Este machete pesa una barbaridad, por lo que vamos a tener que ir ligeritos de ropa, pero tranquilos que va a ser acorde a nuestra build de pyramid head y hace bastante daño, por lo que se trata de un arma muy poderosa, aunque en teoría es para personajes de nivel alto. Aquí podéis ver el set de movimientos, la verdad es que los golpes con R1 están bastante bien y ya que estamos, pues vamos a mejorar el arma a más 5 y de esta forma va a hacer un daño muy muy considerable. Fijaros, hace casi 360 puntos de daño. Y ya sólo nos queda por conseguir la armadura de pyramid head, que es la armadura del sellador, que está bastante cerca y que también la podríamos haber cogido cuando veníamos a la ciudad infestada, pero os recomiendo que mejor hagáis lo que he hecho yo para gastaros vuestras almas y porque es muy fácil morir en esta zona. Así pues os recomiendo este camino y de esta forma conseguimos la armadura del sellador, cuyo casco y falda nos va a venir súper bien para convertirnos en pyramid head. Pero antes de poner a prueba nuestra build, os recomiendo que hagáis lo siguiente y es que os pongáis en modo humano en esta hoguera, que os dejéis que os invada a Mildred y luego la derrotéis, ya que nos va a dar muchísimas almas, humanidades y resulta súper bueno vencerla y también porta un machete por si os cansáis de este arma. Así pues os recomiendo muchísimo que derrotéis a este espectro que os invade, para mejorar a nuestro personaje aún más. Y aquí tenéis mi build de pyramid head, nivel 22, con build de vitalidad y fuerza, el gran machete y estas dos piezas de la armadura del sellador. Y vais a ver que se trata de un personaje que hace mucho daño, pero que es bastante frágil y lo vamos a poner a prueba luchando contra Kelak, la bruja del caos. Podéis ver la marca de la vergüenza, ya que me mató una vez con su ataque de aria, el que hace cuando estamos cerca de ella, que hace una explosión y que es bastante complicado de esquivar, así que hemos de andarnos con ojo y nuestro arma va a hacer un daño muy muy interesante. Realmente se trata de una build muy divertida, es una build viable, que se basa en el uso de un arma muy poderosa como es este machete y en que podremos hacer bastante daño, pero a cambio seremos frágiles. Esa es la razón por la cual he ido subiendo la vitalidad y este ataque ya os digo que puede ser mortal. Fantástico amigos, pues a lo tonto a lo tonto le hemos quitado un 30% de vida, ya sabéis que a este boss se le puede machacar cuando hace ese escupitajo de lava. Estoy muy precavido porque si me quedo sin estamina y me hace su ataque de aria, pues me limpia el forro, me puede matar de un golpe, entonces esa es la razón por la cual no me veréis, pues golpearle muchas veces de forma seguida. Y eso también es debido a que resulta que nuestro machete, pues de dos golpes ya consumimos toda la estamina. Así pues si os gusta esta build y queréis hacerla con un personaje de más nivel, os recomiendo que subáis también el aguante. De esta forma pues vais a manejaros muchísimo mejor con este arma tan poderosa. Perfecto, pues ya tenemos a este enemigo a dos golpes, así que en cuanto podamos le vamos a dar candela, él falla su golpe y nosotros pues le machacamos. Y nada más por hoy, espero que hayáis disfrutado con esta build terrorífica y que me digáis en comentarios lo que os ha parecido. Un saludo y hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!